Dios mío, ¿pero cómo pudo hacer esto? Victoria, por favor. Tú más que nadie sabes lo que tu papá es capaz de hacer por tapar sus faltas. Se están como demorando. Me late que se les voló. Que estarán feriando ahí. No, Pito, no están feriando. Nosotros conocemos a ellos y nosotros vivimos acá, ¿sí recuerda? Era yo le pregunto. Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Y ustedes qué hacen acá? Victoria, ¿me permite? Ahora sí me va a decir lo que me quería contar antes de que él llegara. Victoria, tal vez este no sea el momento más oportuno, pero usted tiene que saberlo. Vente, por favor, ¿qué? ¿Quién quiere decir? Hable. Victoria. Santiago, no es su papá. Su papá es Fabricio. Santiago mismo me lo confesó. No, 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 no. ¿Por qué me diste, papá? Ah, que tenía que verlo, pues, tenía que verlo. ¿Y lo traen? Si me llego a morir porque no me dan atención adecuada, usted se va a meter en un problema, joven. No, señor, usted no se va a morir, don Santiago. Nosotros lo vamos a llevar a la clínica, pero después usted nos acompaña a nosotros. Vamos. No hay trabajo, sargento. Vamos. Partida de mediocres, arrastrados, perdedores. Tú me traicionaste, ¿no? Tú me entregaste. ¿Por qué, papá? ¿Por qué? Cuando uno de tus hijos toma una decisión equivocada, ya comprenderás lo que hice contigo. Ya lo comprenderás. Papá, nunca lo voy a entender ni por un hijo si hacen esas cosas.